Después de tantos días, tantas horas, tantas veces, estuvimos esperando que Scott sacara ya otro nuevo, o sea, más animatronico listo. Esta vez ya nos quedan 88%, pero, ¿cuáles son esos animatronicos que nos quedan entre la lista del Custom Night? Circus Baby, Nightmare Born y Nightmare Man, todos esos se acercarán desde el pasillo derecho, pero cada uno de ellos solo atacará una vez por noche, y cambian su orden de ataque. Cada noche para el que no sepa a quién esperar, primero, hay dos formas de defenderse contra ello. Una es cerrar la puerta derecha y dejarla cerrada durante toda la noche, lo cual es obviamente poco práctico, ya que agotarás poderla. El otro es comprar su peluche en la esquina de premio, Fresh Corner, tiene solo 3 juguetes de peluche, son disponibles para comprar, Pony, Mangle y Baby, y su fondo será muy limitado. Por lo que es importante comprar al personaje en el orden en que aparece la sala. Debes usar Fast Coins para comprar los juguetes de peluche, ya hay dos maneras de acumularlo. Durante la noche, una forma de bloquear los ataques de otro animatronico, cada bloque exitoso gana un Fast Coin. La otra forma de ganar monedas, encontrarlas en las cámaras y escanear el cursor del mouse, sobre ellas para colectarlas. Aumentar la dificultad de estos personajes, aumentará el precio de sus juguetes de peluche.